Una vez que hemos definido usuarios y hemos definido grupos, vamos a definir permisos. ¿Qué es lo que puede hacer concretamente ese grupo o ese usuario? Para eso entramos dentro de niveles de acceso. En niveles de acceso lo que vamos a hacer es especificar qué niveles de acceso tenemos para cada uno de los miembros. Por ejemplo, voy a entrar en especial y voy a hacer que especial corresponda a gestor, autor y a superusuarios. Voy a volver a cerrar. Nivel de acceso de clientes, por ejemplo, tiene gestor, autor y no tiene superusuarios, sino que tiene grupos de clientes. Es decir, aquí lo que hacemos es atar grupos con usuarios. Lo que hacemos es que cada grupo o cada usuario pueda tener un diferente nivel de acceso. En notas de usuario lo que hacemos es que el administrador pueda crear notas para usuarios. Tener en cuenta que en Joomla muchas veces los usuarios no se ven entre sí. Yo puedo hacer una revista digital y cada usuario puede estar en un país diferente. No son usuarios, no son redactores que yo veo cada día en una oficina. Por tanto, hay veces que les puedo decir, o que les puedo decir, oye, tened en cuenta que los artículos tienen que estar acabados antes del día tal, porque sale el nuevo número. Lo que hago no es enviarles un correo. Lo que hago es enviar una nota interna. Por tanto, si yo quiero enviar una nota a un usuario particular, oye, fulanito, ten cuidado que te estás retrasando en la entrega, lo que hago es buscar a ese usuario y enviarle una nota. Si yo quiero enviar una nota a un grupo de usuarios, lo que hago es notas por categorías. Si he metido a mis usuarios en categorías y con niveles de acceso en los grupos anteriores, por ejemplo, imagínate una revista que tenga varias secciones como deportes, como sociedad, como lo que sea, y he creado jerarquías, he creado grupos para cada grupo, para cada sección, puedo decir, voy a enviar una nota solo a los de ciudad, o solo a los de deportes. O voy a enviar una nota a todos los autores de artículos de la revista. Para esto sirven las notas de usuario y las notas de categorías combinadas con usuarios, grupos y niveles de acceso. Aquí lo que hago es buscar usuarios, la 1. Buscar, claro, no me puedo enviar una nota a mí mismo, así que tendría que coger el usuario... Bien, no pasa nada, no me lo está encontrando. Pues lo que haría es enviar una nueva nota. Vale, aquí, notas de usuario, nueva nota. Aquí esto no está traducido, uno de los fallos de esta traducción de esta última versión. El subject sería el asunto, acuérdate de tu entrega. El ID, ojo, atención, importante, ¿a quién se lo estás enviando? A partir de ahora vais a ver bastantes campos en Jumbla que están en color azul clarito. Azul clarito quiere decir que no lo puedes rellenar picando texto, sino que tienes que pinchar un botón que siempre aparecerá a la derecha. Seleccionar usuario, no hace falta que te sepas de memoria el nombre del usuario, simplemente señálalo aquí, ¿lo veis? He hecho clic aquí, en seleccionar usuarios, sale esta ventana flotante, me dice qué usuarios tengo en mi plataforma. Ahora mismo tengo dos usuarios. ¿Qué pasará cuando tenga cientos de usuarios en mi plataforma? No pasa nada, tenéis aquí arriba un buscador. Vicente, buscar, en este caso, como los dos se llaman Vicente, López, y me localiza solo el que tiene el apellido López. Y veis ahí como me ha rellenado automáticamente el nombre. Categoría, sin categoría, no hay categorías todavía, estatus publicado, y le digo, acuérdate de publicar tu artículo. ¿Veis lo que os decía antes del pequeño mini Word? Este es. Ahora en creación de artículos lo veremos más a fondo. Yo ahora lo que hago es aplicar o guardar y cerrar, de tal forma que la próxima vez que ese usuario se registre, le aparecerá una nota que le dirá, ojo, el portal te ha dicho, entrega tu artículo que llegas tarde. Una manera de enviar mensajes entre usuarios de la plataforma.